Las fuertes temperaturas que se siguen presentando en el territorio nariñense han disparado la presencia de material vegetal en grandes cantidades, lo que han aprovechado las manos criminales en distintos municipios para provocar incendios forestales o conflagraciones. Bueno, en cuanto a afectaciones, tenemos incendios en coberturas vegetales, hasta el 18 de agosto se han presentado 26 incendios en 16 municipios, un total de 167 hectáreas afectadas principalmente de cultivos, bosques y pastos. En el momento se encuentran evaluando incendios que ocurrieron desde el día martes a hoy en el municipio del Tambo, en el municipio de San Lorenzo y hoy se encuentra un incendio activo en el túnel de Peñaliza, en el municipio de Chachahui, el cual está siendo atendido en este momento por bomberos Chachahui. Tenemos alerta roja en municipios del norte y occidente del departamento de Nariño, continúan los vientos, continúan el tiempo seco, por lo tanto hacemos un llamado a toda la comunidad para que nos ayuden en la prevención de incendios. Uno de los municipios más afectados por las altas temperaturas y sequía es San Lorenzo, donde la falta de agua está dejando en la quiebra a los campesinos de la zona por la muerte de su ganado y animales de granja, también por la disminución de sus productos del pan coger. La situación que se está viviendo en el norte de Nariño y especialmente en el corregimiento de Salina, municipio de San Lorenzo, es el fenómeno del niño que ya está causando varios estragos. El primero, que ya se está muriendo el ganado por falta de pastos y unas pestes que llegaron a los tres municipios, San Virango, San Lorenzo y La Unión, está muriéndose el ganado. El segundo, que los cultivos de cereales, de fruta, todo cultivo ya está seco, no hay agua para tomar. Yo presenté una carta aquí a la gobernación, ya le rediqué al señor gobernador, que se hagan los trasvases de agua que estamos haciendo como está haciendo Taminango, San Lorenzo, el corregimiento de Salinas, que hay una plata para hacer un trasvase de agua para el corregimiento de Salinas, pero todavía no se ve nada. Familias enteras de este municipio, según las denuncias, se están viendo obligadas a realizar grandes caminatas hasta las pocas puentes de agua que quedan para abastecerse en sus hogares y así poder realizar sus actividades diarias.